Así es, Don José. Oiga, Katy se ha vuelto tan famosa. Alguien me dice, mira, me está escribiendo un oyente y me dice que, ¿qué hago yo hablando de la elegancia, de la belleza, de la fuerza de una americana si tiene a Katy Dolan de al frente? Digo, bueno, porque ella es nuestra belleza, nuestra elegancia, pero está aquí, pero es que mucha gente también tiene su talento. Claro, claro. Gracias, Katy. Yo sí vengo combinado con ella. ¿Ayer venía usted? Ayer venía yo. Bien. Estamos de azul. No, sí, le toca a ti. Mire, Quisiana, voy a aprovechar que tengo aquí el periódico La Prensa, Fernando. Permítame leerle una noticia que está muy bien redactada. La crítica. Aparece en la, bueno, La Crítica. Hay clases. ¿Ves si La Prensa es la escrita? Sí, sí, sí. No La Prensa periodista. La Crítica. En su página 3 dice así, Cortizo, jueces y fiscales no deben temblar a presiones. Voy a leerle esta noticia. El mandatario Laurentino Cortizo dijo que era respetuoso de la separación de los poderes y que los fiscales, jueces, magistrados y procuradores deben hacer su trabajo. Ese es el mensaje. Cortizo reconoció que por años el sistema de administración de justicia viene cogiendo desde años y no es de estos días, pero destacó que con las reformas constitucionales se pueden agregar artículos para mejorar esa situación porque la justicia es la columna vertebral de la democracia. El jefe del Ejecutivo, dice La Crítica, advirtió que la justicia no puede ser como la gelatina que tiembla ante las presiones económicas y políticas porque eso es un elemento que manda mal mensaje a los inversionistas que desean venir a Panamá. El gobernante adelantó que está en la recta final para analizar la designación del nuevo magistrado de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia para reemplazar a Jerónimo Magía. Respecto al pago de 30 millones, que le interese a la gente del interior, a los productores, Cortizo anticipó que puede ser el sábado, pero primero debe ir al traslado de partidas a la Comisión de Presupuestos de la Asamblea. Las declaraciones de Cortizo se dieron en el marco de su participación en el primer encuentro nacional de estudiantes donde señaló que están preparando un reglamento para mantener los subsidios educativos como la beca universal. Adicional, los mejores estudiantes a nivel nacional tendrán una beca extra basada en la excelencia. Anunció que se realizará un programa agresivo de becas no solamente para los estudiantes de excelencia de centros oficiales y para las cinco universidades públicas del país, sino también para las escuelas privadas a fin de que los estudiantes panameños puedan salir a otras universidades del mundo a estudiar. Quería mencionarle esto porque coincido con el presidente, hay que mantener la independencia de los órganos del Estado, hay que mantener el equilibrio de la democracia, requiere eso. Por eso yo le decía que a los profetas estos del desastre, claro que ha venido la justicia en Panamá, bueno todos los informes de análisis financiero de Fernando que conocemos desde hace décadas señalan que una de las cosas que debemos resolver nosotros es el sistema judicial, no es solamente de la justicia como tal, como abstracto, es la justicia como un sistema. Y eso solo se puede hacer reformando la constitución, no hay ninguna otra forma por la cual está diseñada la constitución. Y cualquiera del método que utilicemos, a mí me recordaba el periodista Lin Yuen, que cuando se introdujo la reforma, ¿se acuerdan que antes los diputados eran solo juzgados por los diputados? Sí. ¿Se acuerdan? Se cambió de eso a la corte y la gente dice eso no es posible y se logró. Pero ya ahora mismo estamos en contra de eso, porque lo que debe funcionar bien es la selección de jueces, magistrados, fiscales, todos, gente independiente, de verdad, que no tengan nada que ver con el sistema político. Y la independencia tiene que ver con la formación democrática. Y creo que eso es una cosa importante. De verdad, es que creo que las declaraciones del presidente ponen su punto de vista. Él cree en la independencia de las instituciones, yo coincido con él que la crisis de la justicia no es de hoy. Bueno, tanto así, José, que el viernes, al momento que se estaba dando el fallo de Ricardo Martinelli, Nito Cortizo estaba en la toma de posesión del Colegio Nacional de Abogados, hablando exactamente de eso, que él no tiene por qué influir en las decisiones de nada. Bien. Le planteo esto porque además tocó el tema de educación, que es el tema que yo quiero analizar un poco en el fondo en la mañana de hoy con ustedes. Pero tengo otras noticias. Ayer la Comisión de Credenciales, como le informé, terminó de revisar y depurar en la forma la presentación de los candidatos que aspiran al contralor y su contralor. Ayer yo dije equivocadamente que este era el único funcionario que nombraba a la Asamblea Nacional. No. La Asamblea Nacional también escoge a un magistrado del Tribunal Electoral. Y es por la misma forma. De manera que mi posición de que este era el único, que lo dije ayer, no es cierta. Se escoge también un magistrado del Tribunal Electoral por el periodo en que le toca a la Asamblea Nacional de acuerdo a la Constitución vigente. Y un miembro de la Junta Directiva del Canal de Panamá. Sí. Esas son las designaciones que hacen directamente. No tienen que ir a aprobación de la Comisión de Credenciales, sino directo al Pleno. Y se supone que hoy o mañana, es mucho más probable que sea hoy, se someta a votación la elección del contralor y su contralor. Ya hemos dado nuestras posiciones sobre estos temas y esperamos a ver el resultado. Y mañana, si es hoy, le daremos nuestros comentarios sobre esta designación que se está haciendo. Bueno, yo quisiera hablarles de un tema, hay otros temas que le voy a tocar más adelante, que es el tema del sector eléctrico, pero no lo voy a hacer hoy porque la complejidad. Pero sí le voy a adelantar algo. Con más frecuencia que la normal, estoy escuchando quejas de los usuarios del sistema por las demoras en la atención de los daños que se producen y por la frecuencia de los daños que se producen en el sistema de distribución eléctrica. Pero además escucho quejas de los usuarios que no tienen un sistema de atención adecuada por parte de las empresas distribuidoras que tienen la obligación de atender las quejas de los clientes. Entonces quedan remitidos a un call center, a un centro de llamadas, que desde otro país te dicen cosas que no son ciertas. Ya va en camino y no va nadie en camino. Los daños locales toman más del tiempo necesario. Pero cuando usted va a reclamar alto consumo, los sitios donde usted pueda hacer esos reclamos están cada vez más limitados. Me añade, perdón José, el defensor del pueblo también es escogido por la Asamblea. Igual que los miembros de contrataciones públicas y un magistrado del Tribunal de Cuentas. Así que la Asamblea tiene nombramiento pila. Cinco. Bueno, yo cumplo por decirles que yo estaba equivocado. Sí. Para que usted vea que las cosas son como son. Yo dije ayer equivocadamente una cosa que no es así. Además de este problema eléctrico de distribución, vi ayer en un medio de las supuestas inversiones que las empresas de distribución están haciendo. Bueno, yo le puedo asegurar que los niveles de inversión que las dos empresas encargadas de la distribución eléctrica están haciendo no están ni siquiera cerca del compromiso que ellos tienen en el contrato de suministro de energía. No, que deben hacer 675 millones. No, de los que ya están pactados. Porque cada año ellos tienen que hacer un nivel de inversión. No lo están haciendo. Y los niveles de calidad del servicio están mejorando en forma paulatina, ascendente y preocupante. Porque eso hace que sectores empresariales del servicio de producción de alimentos, de pollos, hoteles pequeños, se queden sin áreas turísticas que se quedan sin servicio eléctrico, usted lo conoce, en las playas. Eso es una cosa insoportable. No, primero de luz y después de agua. De eso quiero hablarles en detalle porque requerimos medidas para esto. Pero quisiera hablarles de educación. Leí una entrevista que hizo la ministra de Educación. Y de acuerdo al principio, a uno de los principios, de los pilares, el presidente Cortizo llegó al poder con cuatro pilares y un pilar estrella. La estrella de su programa es la educación. Entonces yo quisiera presentarles a ustedes, amigos televidentes, en este mundo que yo les estoy planteando, en este mundo de la guerra comercial, del desarrollo científico-tecnológico de la humanidad, en el que estamos viviendo en la cuarta revolución tecnológica del planeta Tierra, en donde la educación se debe ir dirigida a ver ese mundo del futuro, que ya está aquí, pero que cada vez irá en esa misma dirección. ¿Cuál es ese mundo? El mundo de la robótica, el mundo de la inteligencia artificial, el mundo de la nanotecnología, el mundo de las matemáticas, el mundo de la biología molecular, el mundo de la neurointeligencia, en fin. Un mundo en la que nuestros muchachos no están recibiendo en las aulas de cáncer, ni nuestros maestros y profesores están preparados para este nivel tecnológico. Entonces una revolución se requiere en el proceso de educación panameña. Pero las revoluciones, como todo, tienen que hacerse en función de un determinado nivel de consenso para tener una fuerza de sustentación que impulse la reforma. A mí sí me preocupa que las escuelas estén bien pintadas y esas cosas, pero eso es secundario. Pintar o poner una escuela es un problema de capacidad administrativa. Cambiar planes de estudios, reformas conceptuales, es mucho más complicado porque estamos frente a un mundo que difunde mentiras y usa el miedo como instrumento para impedir el avance de la educación. Si usted quiere una de esas cosas, una de ellas es la educación sexual, por ejemplo, que está atrapada entre fuerzas que impulsadas en conceptos religiosos impiden que nuestros niñas y niñas tengan acceso a una educación sexual resultado de esa combinación de fuerzas que han logrado establecer un proceso hegemónico para impedir la educación, que nuestras niñas y niños son objeto de violaciones sexuales. Nuestras niñas en particular, más de 10.000 de ellas anualmente, en edades que van desde los 12 hasta los 18 años, incluso adolescentes y jovencitas, quedan embarazadas perdiendo el proceso de educación y cayendo al círculo vicioso de la pobreza donde jamás podrán salir de ahí. Entonces le planteo esto porque la reforma educativa tiene que plantearse no solamente en función del mercado, porque esto no es un problema de mercado nada más, este es un problema que tiene que ir dirigido a cuáles son las fuerzas que vamos a movilizar para hacer la reforma y cuál es el total de la reforma. Nosotros no solamente necesitamos una reforma para los preescolares, para la educación primaria, para la media, necesitamos reformas universitarias. Nosotros tenemos en nuestras universidades cantidad de muchachos nuestros estudiando cosas que jamás van a poder usar. Primero porque estamos engañando a la gente con educación que no está a la altura de lo que nosotros necesitamos hacer. Nuestra economía marcha, en términos veloz, hacia la integración mundial de un mundo que en el siglo XXI se marca por el desarrollo científico-tecnológico. Observe los grandes países que salieron de situaciones parecidas a nosotros. Le voy a dar, Corea del Sur, en el año 85 era muy parecido al desarrollo de nosotros. ¿Cuál es la diferencia? La reforma educativa que Corea del Sur hizo. Y usted compara a los estudiantes de Corea del Sur con los estudiantes de nosotros y vas a encontrar dos cosas. Uno, la calidad de los maestros y profesores y la calidad del pensum de estudio que esos muchachos están sometidos. Pero hay un tercer factor, que es la incorporación de la familia al proceso educativo. Padres, madres, tíos, abuelos, aquí lo que quieren es que los abuelos cuiden a los hijos. No, ellos ayudan allá a la formación de los muchachos. Y esos países han logrado, igual que lo hizo Taiwán, igual que lo hizo Singapur, lo está haciendo en este momento Camboya, lo está haciendo Vietnam, lo hizo China, la República Popular China, que hace unas décadas era un país de campesinos. Y hoy produce un cuarto de la mano de obra especializada en qué? Matemáticas, ingeniería, ciencia, inteligencia artificial. O sea, ese volumen, un cuarto de los hombres y mujeres capacitados en este desarrollo, de esa especialidad, lo está produciendo China. Otro importante aporte hace la India. Otro importante aporte hace Indonesia. Irán, aún en medio de la guerra. Que ese avance los ha logrado poner donde están. Entonces nosotros tenemos que tomar, entender y discutir sobre estos temas. No se trata de que la escuela esté pintada y que tenga luz y que tenga agua, nada más. Sino qué vamos a hacer, cómo vamos a incorporar a los maestros y profesores, sacarlos de la lucha economicista, de la lucha por el cheque, a convertirlos en lo que fueron nuestros maestros y profesores. A nosotros nos formó una generación de maestros y profesores altamente comprometidos con el proceso de descolonización y altamente comprometidos de meternos a nosotros la mejor educación posible. Y no escatimaban en esfuerzos los educadores de hace décadas con la responsabilidad de impulsar la educación. Pero hoy nosotros tratamos a los maestros y profesores primero no los incorporamos al proceso político. Pero a los estudiantes tampoco los incorporamos. Nuestros estudiantes de hoy viven al margen de las realidades políticas del país. Antes la Federación de Estudiantes de Panamá se pronunciaba siempre por una educación científica, laica, moderna. Bueno, más escuelas y menos cantinas fueron los propios estudiantes. La reforma universitaria era parte de un movimiento en la Universidad de Panamá. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Los muchachos de clase media pasan a la técnica, a la universidad tecnológica, y los muchachos más pobres van a las universidades privadas. Allá pagan 23 dólares por matrícula y acá pagan 1.000 por cuatrimestre. Miren estas desigualdades que estamos generando. Y estamos proliferando universidades de bajo nivel tecnológico, con grandes nombres para el puesto, especialistas en puertos con no sé qué de logística. Pero cuando usted va al fondo de esto, son muchachos con muy baja preparación en matemáticas. Nosotros necesitamos más ingenieros, más médicos, más muchachos especializados en tecnología, más muchachos especializados en el manejo de las ciencias computacionales, en tecnología médica, en biología molecular. ¿Qué hacen nuestros muchachos? No, yo no estudio matemáticas porque a mí me va mal en la matemática. Y hemos comprado ese criterio, porque nuestros, los padres de familia siempre dicen, yo me muero por mis hijos. Pregunte cuántos padres se ponen con sus hijos a leer. Los niños hacen lo que usted hace. Y si usted lee, ellos leen. Pero aquí los muchachos que son inteligentes, les decimos nerd. Y los que son vivos, ¿y qué se está produciendo en el país? Muchachos con grados universitarios mayores que los muchachos. Y cada vez se hace una brecha entre mujeres y hombres, mujeres más preparadas que hombres. Y como consecuencia, las muchachas tienen menos acceso a tener compañeros de su vida, de su misma educación. Ese fenómeno social está produciendo más desbalances. Pero cuando usted va al campo, fíjese usted, nosotros queremos retener gente en el campo. Y le hablo al presidente de la república por el gran cariño que él tiene por el sector agropecuario, igual que lo tengo yo. ¿Cómo podemos nosotros interesar a los jóvenes en el campo manteniendo producciones con métodos antiguos? Nosotros tenemos que tecnificar el campo. Nosotros tenemos que tener granjas de producción de alta tecnología en el mundo. Usted nada más mira a Holanda, mira a México. En México hay granjas de alta tecnología que emplean miles de personas de alto nivel de producción y que exportan alimentos. Eso bien puede hacerse en divisa, que son terrenos de gobierno, en una operación con el sector privado, para incentivar, vía el ejemplo, la necesidad de cambios en el proceso de educación en el sector agropecuario y adaptar la educación a las regiones. Nosotros no tenemos, por ejemplo, aquí está una mina de 5 mil millones de dólares. Pregúntese cuántos ingenieros tenemos nosotros en eso. ¿Cuántos ingenieros graduados en Panamá? ¿Cuántos tenemos? Es decir, la minería ya tiene 20 años. Aquí tenemos una gran experiencia en la Universidad Tecnológica. Pregúntese cuánto le estamos apostando a eso. Tenemos, nosotros tenemos una gran facultad de medicina. Bueno, todavía no hemos podido construir la nueva facultad de medicina. Vayan ustedes a ver la facultad de medicina ahora mismo de la Universidad Panamá. Es un desastre. Es un desastre. No por los muchachos. Porque fíjense, a pesar de ese desastre, de ese edificio enfermo, nuestros muchachos que salen ahí, hombres y mujeres que salen de ahí, son excelentes profesionales en la medicina. ¿Qué les quiero decir con eso? Que todavía ahí en la facultad de medicina, igual que en la tecnológica, están los resabios de ese proceso de educación profunda. Nadie se puede graduar sin hacer un esfuerzo, sacrificio. Entonces nosotros queremos hacerle la vida fácil a los muchachos. Es que sí, que no sé qué, que por el sitio. No, hay que fajarse en el estudio y encima hay que enseñarles que el trabajo dignifica a los hombres. Entonces, ¿qué ellos hacen en sus casas? No los ponen a hacer absolutamente nada. Entonces los padres de familia no participan del proceso de educación. ¿Qué reforma, señora ministra, se requiere en este país? Se requiere que los padres de familia se integren en el proceso de educación. El criterio de que los padres son los mejores amigos de sus hijos ha llevado a los padres a que con dinero quita esto y sigue para adelante. No, los niños necesitan que sus padres actúen como lo que son sus padres. Sus amigos son otros. Las aventuras lo hacen con otros. Pero al no integrar a los padres a la reforma, al no integrar a los estudiantes a la reforma, nosotros necesitamos que los muchachos comprendan esto. Nosotros necesitamos integrar. Entonces hacer una reforma curricular que nuestros niños cuando salen de la escuela primaria hablen bien y escriban bien y lean bien el español con lecturas comprensivas. Dos, que sepan matemáticas las operaciones básicas de matemáticas hasta álgebra. Que sepan ciencias y que tengan una sólida formación social y una educación sexual para que no sean objetos de la manipulación que por vía de las redes, las redes están en su casa, en el corazón de su casa mientras usted está trabajando, otros le están comiendo el cerebro a su hijo con información tan voluminosa que atormenta porque no tienen ellos la capacidad de procesar toda esa información. necesitamos en la escuela secundaria una mayor profundización en los estudios de ciencia. Nuestro país es un hub de servicios de alta tecnología y debemos convertir el campo en la producción de alimentos de alta tecnología. Entonces nuestra universidad agropecuaria debe ser de alta tecnología. Pero además de eso señora ministra debemos invertir en investigaciones. Nuestros profesores y maestros no investigan, no producimos documentos que nos permitan a nosotros entender cómo ha afectado la psiquis del panameño las transformaciones materiales a las que ha sido sometido el país en los últimos 15 años para dar un ejemplo. entonces ese diálogo lo tiene que impulsar la ministra de educación pero tiene que despojarse de la burocracia donde uno está metido las reformas requieren de apóstoles de gente comprometida y debemos comprometer más gente para ser de verdad la educación la estrella del país no del gobierno de Nito Cortizo cuando el país esté comprometido en la educación no es mandar a los muchachos a la escuela eso es lo que pasa ahora usted Fernando viene de esa misma generación y voy a terminar aquí cuando yo venía de la escuela y un maestro me regañaba si a mí se me ocurría decirle a mi papá o a mi mamá que la maestra me había regañado me pegaban doble regaño ahora con frecuencia usted ve a los padres de familia van al palom a pegarle al maestro y con frecuencia usted ve a los maestros con menos atención al compromiso que es el educador el educador es el transformador de una sociedad entonces nuestros gremios educativos han quedado convertidos en gremios de la lucha reivindicativa que es una parte de la lucha pero como no lo hemos incorporado cuando están en huelga el que está en oposición que vivan los maestros y cuando está arriba que abajo los maestros entonces no hay un liderazgo en las bases de educadores para la formación para la evaluación del proceso educativo el compromiso de transformar la educación no es un compromiso cualquiera es un compromiso que exige sacrificio tiempo no es de 8 horas suficiente 24 horas por día no son suficientes tiene que tener un equipo yo no veo el equipo de los hombres y mujeres comprometidos cuando en el gobierno de Omar Torrijos diseñamos la reforma educativa nos pasamos decenas de semanas tiempo completo por eso Hugo Giró o la profesora Berta Torrijos recuerdan lo que yo estoy diciendo trabajando en esa reforma cometimos el error de no saber administrar después esto pero las reformas que se dejaron de aplicar al sector oficial las aplicaron las privadas esa es la diferencia entonces ahora nosotros no tenemos un ambiente de reforma para hacer reformas usted tiene que llevarle el nivel de conciencia para que esto pase de ser un simple enunciado político para transformarse en una fuerza con la capacidad de conducir la más importante de la reforma que requiere el país la reforma en la educación nacional en la educación en la educación en la educación en la educación CC por Antarctica Films Argentina